Sí. Bárate un poquito. Devolvete el consuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 El escamado judío El escamado judío Que la rama tinta y la cama en puentecita Que el mar es el cuerpo No niegas de loca Así no, que en mi lado veo que en mi lado En mi cabana en la calle Gracias